Secretaria Luisa María Alcalde, que hizo declaraciones muy serias desde Palacio Nacional. En primer lugar, Luisa María Alcalde se refiere a una paz nacional, al referirse a la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál paz nacional, secretaria alcalde? ¿En qué país vive? México no está en paz. Además, México está en una situación de violencia como nunca antes en su historia. Luisa María Alcalde dijo que es muy peligroso acatar lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Le hago puntualmente una observación y una corrección a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Lo más peligroso para la seguridad nacional de México es el presidente López Obrador. Eso es lo más peligroso para México, porque ha dado órdenes desde que inició su sexenio de no actuar contra los criminales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!